Después de la Comisión de Seguimiento Electoral del día de hoy, que es municipal en Ibagué, pues hay que estar alertas porque hay traslado de dos puestos de votación. O uno ya está confirmado, que es el José Joaquín Flores, que queda sobre la vía picaleña, donde funcionan 10 mesas de votación, va a ser trasladado al salón comunal del barrio San Martín, que es muy cerca, a una cuadra de este puesto de votación. Y de igual forma, está pendiente que se va a hacer con el colegio que queda en el barrio industrial, cerca a la Vuelta del Chivo, donde funcionan 5 mesas, toda vez de que estos colegios están siendo intervenidos por la Secretaría de Educación, ya hay una demolición total el día de hoy, ante lo cual va a ser imposible realmente poder realizar las elecciones el día 26 de agosto allí. Entonces está pendiente de que la alcaldía defina si van a alquilar unas carpas, y que las ubiquen en ese puesto, o que se va a realizar. Esa información deberá estar de aquí a más tardar el día martes, porque ya las elecciones son en menos de 10 días. De otra parte, la misión de observación electoral también hizo un llamado para que publiquen en sus páginas web, en especial de la alcaldía, y adicional a eso, en las redes sociales, las preguntas del mecanismo de participación ciudadana, para que los ciudadanos las conozcan, y decían si voten sí o votan no, igual que hagan extensiva la circular del Ministerio del Interior y la Procuraduría, donde manifiestan que tal como lo establece la ley, los funcionarios públicos y servidores públicos pueden hacer campaña libre abiertamente por el sí o por el no en esta consulta, ante lo cual nosotros invitamos a todos los ciudadanos a que consulten su puesto de votación y salgan a votar máximamente el próximo 26 de agosto, y que participen en este mecanismo, de acuerdo a lo que ellos consideren, si creen que deben pasar la consulta, marcar 7 veces sí, o si creen que no debe pasar la consulta, marcar 7 veces no, o si quieren apoyar alguna pregunta, pueden marcar sí o no en cada una de las preguntas, porque son 7 escrutinios, cada pregunta es independiente, es como si fuera una elección, se hacen 7 escrutinios y son 7 posibilidades que va a tener el ciudadano de marcar. Cristina, en cuanto al tema de publicidad, ¿ya se ha reglamento por parte del municipio? Por fin, después de la convocatoria del mes de julio de la presidencia de la república, la alcaldía de Beguetard doó mes y medio en reglamentar la publicidad política, salió con fecha del día de ayer el reglamento de publicidad política, no lo conocemos, simplemente sabemos que salió, que abran en que no lo iban a enviar a los correos electrónicos en el transcurso del día de hoy, pero pues manifiestan que no han solicitado permisos para instalar vallas publicitarias, no sabemos si quedó incluido en este decreto como lo solicitamos en la primera comisión de seguimiento electoral, que no quedara vetado ninguna zona de la ciudad para hacer publicidad, toda vez de que es un mecanismo de iniciativa ciudadana, y los ciudadanos pues deben de informarse finalmente de este mecanismo. ¿Van a disminuirse las mesas? Hay disminución de mesas pero no de puestos, porque el potencial electoral para esta elección es de 390, en las elecciones que tuvimos en el mes de junio pues serán 290 por mesa de votación, entonces si van a haber disminución en el número de mesas, por eso invitamos a la ciudadanía a que se informen a través de la página de la registraduría, o en su efecto pues a través de los canales que ha habilitado la registraduría, por ejemplo los infogotantes que hay ubicados en los centros comerciales, en la alcaldía municipal de Ibagué, en la gobernación del Tolima, y de igual forma pues en la página web de la registraduría pueden consultar desde ya sus respectivas mesas de votación, pero la invitación que se hace es a que todo está ordenado, todo está tranquilo, salgan y voten que ese sea el plan familiar del domingo 26. En Tolima tenemos un potencial electoral de 1.036.000 ciudadanos, no sabemos de estos cuantos corresponden a la ciudad de Ibagué, no lo indicaron el día de hoy, pero Ibagué es la capital donde alberga más o menos el 60% de los votantes, seguidamente El Espinal donde alberga un gran número de votantes, y Ibagué y El Espinal son las ciudades donde se completaría casi el 75% del potencial electoral, sumado a estos dos municipios, son los dos municipios más importantes, por eso es importante la logística por parte de las administraciones en estos dos municipios. ¿Cuántos votos se necesitan para que pase la consulta? Se necesitan un poco más de 12.100.000 votos para que la consulta sea válida, es decir, que si no se logran los 12.150.000 votos, es como si no hubiera habido elecciones, se perdió esa plática de la consulta, por eso la invitación finalmente es a que la gente participe. No estamos llamando a que voten por alguna de las opciones, simplemente pues que el ciudadano lo haga libremente, por lo cual ellos crean conveniente, pero eso sí lo que estamos haciendo es el llamado de que sea una oportunidad de oro para finalmente tomar medidas contra la corrupción, que hoy estamos viendo los grandes alcances, por ejemplo una cifra que ha dado la Contraloría General de Naciones, es que al año los corruptos se roban 24 billones de pesos anuales, que son 24 billones que salen de los impuestos de todos los ciudadanos y que sale directamente afectando la salud, la educación, los saneamientos básicos, que son las cosas que menos podemos ver los ciudadanos a nuestro diario. Finalmente la corrupción hoy en día es un cáncer del Estado, donde finalmente nos está quitando nuestras oportunidades a todos los ciudadanos de Colombia. Gracias.